Bueno, pues ahora vamos a pedirle por favor al señor Pada y al señor Cardoné, vamos a vivir ahora el habitual intercambio, momento de entregar el coche a Samuel Uptiti, ahí la tenemos, él ha escogido en este caso, Audi RS3 Sportback 2.5, TFSI 4, también otra de las denominaciones originales, de hecho, Samuel Uptiti, gracias a Samuel, recibe su coche ahora, Rafa Cántara,